Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal Yo soy Javier Ruescas Y yo soy Vero Blablabla Y aquí se habla de libros Y aquí se habla de libros Y hoy tenemos a Vero aquí en el canal Como autora recién consagrada con su novela Con tinta me tienes Que de verdad, o sea, si os gusta el amor Las risas, los asesinatos O sea, si te gusta un poco lo que es la sal de la vida Esta novela, os la digo en serio Os va a gustar muchísimo Amoríos, una familia excéntrica donde las haya Uy, pero mucho, bueno, muy colorista, muy interesada Y una autora que está así de loca Es así de salada Y hoy tenemos un reto especial para ti, para mí Y para todos vosotros No te he dado cuenta de algo Mientras yo hablaba de mi libro yo estaba haciendo de GIF GIF en Instagram De GIF nos llamó GIF Este reto consiste en que nos vamos a enseñar Una serie de portadas Y solo con la imagen vamos a tener que adivinar De qué va la historia Madre mía, el chocho que se va a montar aquí en un momento ¿De qué va este libro? Si yo tuviese que hablar de esta portada Decídnoslo en los comentarios Por cierto, es un Lola Rodríguez Esta es la primera portada que te he encontrado, Vero Oh, Dios mío Ay, está tan motivada ella Uy, esa niña Uy, que tiene un cuerno Que es un unicornio Te voy a dar la contra también Para que puedas adivinar algo más Oh, Dios mío Tiene un caballo blanco El caballo blanco de Santiago Una tortuga voladora ¿Eso qué es? Una nave espacial Una nave espacial Una nave espacial Vamos a una tortuga Mira, yo creo que va de una chica Que es de otro planeta Porque tiene un cuerno aquí Un unicornio Y entonces aparece En la nave esta tortuga Y en la nave tortuga Viene un caballero andante Que pongamos Que esté buscando sangre de unicornio Bueno, y una historia de amor, claro Bastante has acertado Porque esto va de Acorna Que es una princesa unicornio Bien, bien Por el detalle Que te has fijado Que de repente Llegan unos malos A lo que viene siendo su planeta Y ahí ya tiene que rebuild Lo que viene siendo Reconstruir su planeta Después de ese ataque Y tiene que hacerse un poco así Con la situación Es una novela de ciencia ficción Y de fantasía Y no se enamora de uno de los invasores Probablemente Aquí no lo pone Pero probablemente Acabe enamorada Estoy yendo de menos a más Las últimas van a ser épicas Ya te lo digo Vale, yo voy a también hacer lo mismo Vamos a ver la sinceridad De esta portada Ahí es Una jaula Bueno Este es el final de Piolín Esta es la novilización De cómo acaba Piolín Después de que Silvestre Se lo haya agarrado Se lo haya comido Y lo haya desplumado Dentro de la jaula De la abuelita A ver, esto va bien pelado De hecho Probablemente Tai Erste Schul Debe ser Muere Piolín muere Muy bien Pues esto te voy a contar De que va Bueno, esta es la historia De un tipo Que es un asesino en serie Golpea a mujeres Las quema Y la reparte Por parques de Londres ¿Y qué tiene que ver eso Con Piolín? Pues no lo sé La jaula amarilla No sé de que va A lo mejor Es un poco como La libertad De matar a gente O Si inventes a alguien Que en una cárcel de oro Te desplumará Bueno, fatal Fatal Bueno, uno de los highlights De este vídeo Oh, Dios mío Saliendo Con el rapto O sea Ya ni mi cantro Ni vampiros Ni muertos Pues mira, a mí me llega Mi hija Con un melociraptor A mi casa Y yo Me muero Instantáneamente Vamos, como el colacao Yo imagino que esta historia Es una historia de amor Llegan los dinosaurios De nuevo a la tierra Y este melociraptor Que se le ve como muy sexy Y esta chica Muy moderna Esto se está cortando el pelo Pero me ha acabado la cuenta ahora mismo Uh, es verdad Mira, le está apretando la colega Yo creo que se está haciendo el nudo Ah, no Que son guantes Estas sí Este va a atar al raptor Le va a atar en la cama ¿Tú te crees que aquí el peligro Lo tiene la señora? Pero... No, no, no Este está salido Hace cuantas funes de Grey Y le va a dar candela al raptor La sinopsis empieza bien Dice Esta es una historia De sexo monstruoso Esta historia fue escrita para desatar tus fantasías más oscuras y tus deseos más internos Pero que se quiere tirar a un melociraptor, por favor No es aconsejable para nadie que sufra del corazón Y todas las escenas sexuales de este libro son para mayores de 18 años Hostia, son porno, porno Sí, sí Mira, son, son alterados Son menores, claro Pero es que la historia es muy fuerte Porque va de una chiquita que se llama Marga Que es la protectora de lo que viene siendo de la ciudad Para que los dinosaurios no entren Pero es capturada Y se enamora de el soldado dinosaurio raptor Y entonces pues lo lleva fatal, claro ¿Tú cómo le dirías a tu madre? Mama, que en vez de con tinta me tienes Te he publicado con el raptor Pasan cosas sexuales Mi madre no ha salido ni este Se va a leer el raptor Por eso lo tenéis que comprar vosotros, chicos Pero es la mejor que me hace marketing, eh Vamos con ello Existence Esta foto la conozco porque está en muchas portadas Pero no sé de qué va esta historia Yo creo que es un vampiro de un fantasma Que está enamorado de una muchacha que no le conviene ¿Qué le vamos a hacer, no? Cuando el amor te ataca, ya no hay nada que hacer Cuando el amor llega así de esta manera Pues ya no haces nada Tú sabes que tu familia te va a decir Este no es para ti Tu madre te va a decir A mí no me lo metas en casa Pero vas a ver que este es menos para ella todavía Vale, este señor ¿No se coroculen? No Este... ¡Uh! Joder, no lo haces Bueno, pues resulta que este chico no es ni un fantasma ni es un vampiro Es un chico que tiene los ojos muy claros No, es la muerte ¡Aaah! ¡Joder! La muerte que viene a buscarla esta muchacha de 16 años Viene allí sexy Por tentoso me lo imagino allí y plantado allí con la hoz O va a dañar Cualquier cosa vale para matar Y entonces pues se enamora ¡Claro! ¡Pum, pum, pum! Dime de qué va esto ¡Hostia! Pero, hola, buenas tardes El photoshop que han hecho aquí es terrible Es futurista Yo creo que esta es una historia de entrenadora personal Busca tipo para ganar las olimpiadas futuristas Me encanta ¿Hay amor o no hay amor? Hombre que hay amor Aquí se enamoran Esto tiene una cara de deseo Traspaso, a mí me está poniendo los pelos de punta Y él yo creo que se resiste un poquillo Al principio solo Para empezar BBW significa Big Beautiful Woman Una mujer grande y hermosa Y esta historia se desarrolla en un futuro En el cual, bueno, el planeta está así asolado por unos aliens Que pueden leer la mente Y de repente esta chica se encuentra con un alien Que la rapta y se la lleva a su nave espacial Y tiene las manos muy grandes Pone aquí y sabe cómo tocar su cuerpo lleno de curvas Madre mía Y yo creo que aquí lo que viene es de diseño gráfico En el futuro ya no va bien Ya no va Y esto ha sido todo por hoy Gracias Vero por estar aquí Por favor, meteos en su canal Que es una maravilla Y tenemos otros vídeos juntos en todas partes En todos lados Ya hemos hecho muchos No os olvidéis de pillar su libro de verdad Con tinta metienes Que es así de salada Pero en libro Decidnos en los comentarios Cuántas habéis adivinado Y nosotros nos vemos en el próximo videoblog Hasta luego Chao Bienvenidos al canal De Javier Ruescas Que os habla de libros Y cosas de esas Que canta y escribe Y su vida os cuenta Por eso os digo Suscribiros 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 Aquí